Hoy estaremos preparando un insecticida a base de cáscara de limón. Solo utilizando dos limones vamos a obtener este rico fertilizante. Es un fertilizante que nos va a servir para eliminar pulgones, cochinillas, mosca blanca o cualquier otro insecto de cuerpo blando. Es un insecticida muy sencillo de preparar y también muy económico. Esto es la huerta de Judy. Como ya les había dicho, para esto vamos a estar ocupando. Dos limones. También vamos a utilizar un envase para en ella poner la cáscara que vayamos rayando. Un rayador. Y agua caliente que ya la tenemos en ese envase que vemos ahí. Agua bien caliente. Tiene que estar hirviendo el agua. Como ya les había dicho, este insecticida es bien fácil, económico y muy efectivo. Sobre todo para controlar lo que son los insectos en nuestro jardín. Específicamente pulgones y mosca blanca. Estos cítricos contienen un aceite esencial llamado limoneno. Y este limoneno se utiliza como un saborizante y además tiene propiedades solventes que se utilizan en las industrias farmacéuticas y químicas. Y es justamente esto lo que vamos a estar utilizando del limón. Para eso estaremos tomando el agua que ya tenemos ahí, el agua caliente. Vamos a verter lo que es la cáscara. Debemos rayar solamente la parte verde. Y también se pueden utilizar los limones. Puede ser amarillo. Tanto amarillo como verde. Pero siempre vamos a utilizar la cáscara verde o amarilla, nunca la blanca. Y vamos a verterla en el agua hirviendo. Luego que esté toda la cáscara ya en el agua, vamos a tapar esto. Y debemos dejarlo por aproximadamente 24 horas. Para que el agua caliente vaya extrayendo lo que es el aceite esencial, el limoneno. Y ya lo podemos utilizar al otro día. Ya pasaron las 24 horas de haber puesto a extraer nuestro aceite del limón, del limoneno. Y estamos a primeras horas de la mañana. Estoy envasando. Vamos a envasar para poderlo aplicar en cada una de las plantas que lo necesite. Estoy utilizando este pequeño atomizador que encontré. Hubiera querido uno más grande, pero no tuve uno a la mano. Así que vamos a hacerlo con este. Vamos a tratar de hacerlo con este. Esta planta que ven acá fue un regalo que me hicieron. Y en un principio pensé que linda está con ciertas reservas porque veo como que la flor no pertenecía a una bromelia. Además vino llena de cochinilla, creo, cochinilla algodonosa. Y decidí quitar la flor para que no se me contaminara mis demás plantas. Pero, oh sorpresa que me llevé cuando decidí cortar la flor y al hacerle una pequeña fuerza para cortarla desde lo más bajito posible. Van a ver a continuación la sorpresa que me llevé. Sucede que estas flores que ven acá no pertenecen realmente a esta planta. Me di cuenta cuando traté de cortarla, como ven ahí, y salieron muy ligeritas para afuera. Eso es una soberana estafa que hacen algunas personas, lamentablemente, aquí en mi país. Que le colocan unas flores de una planta a una bromelia que dura bastante para aflorecer. Y ellos para vender la planta, le colocan esas flores ahí en su corazón, en su corona. Pues nada, vamos a estar pulverizando cada una de las plantas del jardín de la manera más rápida posible. Siempre es bueno hacer esto en la hora más temprana del día, cuando todavía aún no ha salido el sol. O cuando ya el sol se ha acostado, cuando ya está por anochecer. Esto para que el fertilizante no queme nuestras plantas con el calor. Siempre hago esa recomendación. Este es un lirio de lluvia que les quise mostrar, aprovechando el video, les quise mostrar las semillas que ya las cápsulas abrieron. Y a mí me gusta mucho este lirio, es amarillo. Es el mismo amarillo que tiene la pared, tiene la flor. Y a mí me encanta. Hay personas que no le gustan porque son hierbas. A mí me encanta todo lo que dé flor, me fascina. Y lo disfruto. Esta semilla yo las preservo en un lugar seco y las dejo para cualquier momento que quiera ponerla o plantarla en algún macetero o en el borde de la cera. En fin. Este es mi rosal que no me ha avanzado mucho, no tengo mucho con él. Y estoy ahí cuidándolo a ver si prospera. Parte de que yo preparara la motivación mayor era por este romero que tengo que tomó unas plagas muy fuertes. Eran unas plagas como negras, como bolitas negras y como aceitosas. No sé si era la planta que estaba botando el aceite, pero me sentía grasoso cuando le tocaba. Y ellas murieron, están muriendo porque tengo varios días luchando y batallando con ella para tratar de salvarla. Y nada, estoy esperando en Dios que pueda recuperarse ella y sanarse. Estaba en un macetero y yo la pasé a la plena tierra. Cuando preparé esta esquina desértica la coloqué a ella como en una parte altica para que su sustrato drene rápido cuando le eche el agua. Y también estoy haciendo lo mismo con cada uno de los cactus y suculentas que tengo, puesto que ha estado lloviendo mucho en estos días y quise prevenir cualquier hongo, cualquier bacteria, cualquier plaga que quiera venir a afectarla. Por eso aproveché para fertilizarlas, para atomizarlas a todas, para cuidarlas en salud. Y ellas están muy bien, muy sanas, pero quise hacerlo con todas para que no vayan, esto también, este insecticida ayuda también, que no le había hecho esta reseña, que otra de las propiedades que tiene el limoneno es el aroma rico que tiene de limón y que sirve a la vez para repeler las hormigas. Es un repelente de hormigas muy efectivo y muy bueno. Y ustedes saben que nosotras las que trabajamos con plantas y jardines, esto es algo con lo que tenemos siempre que batallar porque las hormigas vienen y se hacen sus nidos en nuestro jardín. Y es un lío muchas veces porque a veces hasta las plantas nos las dañan. Eso fue todo mis amigos, espero de todo corazón que puedan ponerlos en práctica, que les funcione, que les sirva. Y si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas, a que actives la campanita para seguir viendo más videos. Y hasta una próxima entrega. Chau chau.